Hay algo importante que también hemos mencionado, que en este país se necesita un buen contador. Correcto. Que no solamente a nivel personal, sino a nivel empresarial. Mira, hay en varias ocasiones que nosotros hemos hablado dando en otras emisoras. Lo importante aquí hay tres cosas para que tú puedas vivir correctamente. Una es un buen abogado, un buen médico y un buen contador, porque son los tres problemas más grandes que tú puedas tener cuando te vas desarrollando. Cuando tú vas a una parte de poder querer progresar en este país. Y una de las cosas, por ejemplo, el gobierno en la parte legal, que lo comentabas a través del SBA, que es de parte del gobierno, que tú reúnas las características correctas para que el gobierno esté contento. Porque el gobierno, cuando tú recibes esas ayudas, es porque no es del gobierno, es de todos nosotros que hemos colaborado para que exista esa cantidad de ayuda que el gobierno en un momento determinado te puede facilitar. Pero ¿cómo se logra esto? A través de los impuestos. Y nosotros tenemos a la experta Marcia, que es 411 Taxes, que es correcto, que ella brinda todas las garantías para que nosotros también podamos estar al aire, porque colabora con nuestra comunidad. Así es, y usted puede llamarlos al 786-299-5456-411-taxes.com. Puede seguirlos en Facebook, en Instagram o inclusive entrar en su sitio web 411taxes.com. Y nuevamente el teléfono es 786-299-5456. Y adicionalmente, que le pueden ayudar en sus taxes y en los impuestos personales y de negocio, le pueden abrir su corporación para que sea legalmente registrada en el estado de la subida. Y ahora mismo están ayudando a millones de personas, Giovanni, con el nuevo proceso de enrolamiento del Obamacare, que ya está activo. Y en 411taxes.com también están haciendo ese proceso de enrolamiento. Así que como que en un lugar encuentras muchísimos beneficios, no solamente para ti, sino para toda tu familia y también a nivel empresarial. 786-299-5456. Nos queda un minuto, Giovanni, un mensaje final para toda nuestra audiencia en este fin de semana. Bueno, hay que tener, mira, ya no nos volvemos a ver hasta el día lunes. Hasta el martes. El martes, perdón, el martes. Y creo que es importante que nosotros mantengamos la calma. Porque la situación en la que se está viviendo la comunidad, es una, tú ves que está alterado todo el mundo. Entonces, debemos mantener la calma. Y quiero dar las gracias, ya hoy es el último día, porque estoy en modo de gala. Quiero dar las gracias a Esther, Esther, por haber colaborado, por haber estado con nosotros. Felicitaciones al hermano por estar en un país de libertad. Y quiero darle las gracias también, Wendy, a todas esas personas que hicieron posible que nosotros hiciéramos esa convivencia con nuestra comunidad. Gracias a Radio Luz, gracias a todas esas emisoras que estuvieron presentes, gracias al DJ, gracias a todos, al Banque Hall, a ti, a Pilar, a Marilín, a todos por haber participado esa noche que fue espectacular. Que ya este viernes, mañana, cumplimos siete días de haber pasado una noche tan feliz. Así es, bueno, les deseamos a cada uno de ustedes un excelente fin de semana, gracias por su sintonía y fidelidad. Volvemos el martes a las cinco en Radio Luz Miami y recuerda, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.